... Primero, enhorabuena a E-Commerce News y a todo el equipazo que está aquí trabajando hoy. La verdad es que año tras año se superan y es un gusto poder estar presente y compartirlo con ellos. Ahora vamos a empezar una mesa... Voy a empezar a dejar cosas por aquí porque voy cargadita. La Mesa Redonda Explorando Nuevos Horizontes Digitales, Marketplace y el sector travel. Y para eso contamos con los tres ponentes que os voy a presentar, que es Lisa Yacov-Leva, cofundadora de Hotel Trist. Isabel Llorens, fundadora de Rusticae. Y Roderick Dunker, Head Rail Supply de España y Francia, de Trainline. Y antes de comenzar me gustaría que brevemente comentarais vosotros vuestro proyecto. Inciréis un pequeño resumen de en qué consiste cada uno de los proyectos. Lisa, ¿empezamos contigo? Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lisa, soy la fundadora de Hotel Trist. Y somos un Marketplace de experiencias y bonos regalo en hoteles de lujo. Como sabéis todos, el gran objetivo de todos los hoteles es vender habitaciones a los turistas. Pero al mismo tiempo, todos los hoteles de 4 y 5 estrellas tienen que mantener las instalaciones tipo spa, restaurantes, terrazas, piscinas. En muchos casos, esto les cuesta mantener, están totalmente desaprovechados. Y al mismo momento, los hoteles se olvidan al gran potencial que se queda a las puertas, que es el residente local. Entonces, lo que hemos hecho nosotros, hemos creado una plataforma donde reunimos las experiencias tipo day pass, tratamientos de spa, cenas gastronómicas y los vendemos en formato bono o bono regalo a los residentes que viven cerca de los hoteles. Ahora mismo, trabajamos con más de 500 hoteles, principalmente en España, Portugal y Italia. Y ofrecemos más de 2.000 experiencias. Isabel. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isabel Llorens y fundé hace más de 25 años Rusticae, que es un club de calidad que agrupa a pequeños hoteles con carácter en España y Portugal principalmente. Y nosotros, hablando, como estamos en una feria de Marketplace, tenemos una tienda online que vende llaves regalo, que es una forma de paquetizar esas experiencias, esas noches de nuestros propios alojamientos. Roderick. Sí, hola. Pues Trainline es la mayor plataforma de venta de billetes de tren y de autobús en Europa. El año pasado hicimos más de 1.000 millones de euros solo en Europa. El mercado Yuke es el mercado histórico, entonces es un poco aparte. Y eso es. Muy bien, muchas gracias. Hoy toca hablar de Marketplace y de las oportunidades que nos brindan en el sector turístico. ¿Qué impacto ha tenido el auge de estas plataformas? Isabel, ¿empatamos contigo? Pues si te digo la verdad es que nosotros no nos vendemos por Marketplace. Lo hemos intentado, pero es que las comisiones canalizan mucho nuestro negocio porque, de hecho, nosotros tenemos un lema que es menos descuento y más amor. Somos una empresa de nicho muy especial. Y sí vendemos online, pero lo hacemos todo básicamente, orgánicamente y de boca a oreja y vendemos a las corporate, a las empresas. Pero Marketplace hemos intentado en Amazon, hemos intentado Google Shopping, pero realmente es que no funciona. Seguramente es que no sepamos hacerlo. Igual no sabemos hacerlo, incluso con el corte inglés, pero las comisiones que nos piden son muy altas y nuestros hoteles, que son muy especiales, son hoteles carismáticos, que realmente no necesitan derribar los precios. Y nosotros ahondamos en la parte más humanística, más filosófica, por decirlo de una manera, y estamos en el tema del descuento. Cuando hablan de descuento y comisiones, empiezan a moverse así los hoteleros como se me están abriendo las carnes. Y son muy reacios a la intermediación y, por ende, a que nosotros podamos comercializar a través de Marketplace, o sea, así como un poco en marabunta. Repito, igual hay algo que no sabemos hacer, como estaba escuchando antes a Cristina, y seguro que ellos nos pueden dar la clave y hablar con ella. Bueno, al final no todos los verticales tienen por qué funcionar y, sobre todo, si vendes lujo, exclusividad, un sitio especial, pues quizás no tiene por qué ser el canal, ¿no? No a todos nos sirve lo mismo ni con todo se puede… vamos, que no es sota caballo y rey, que aquí cada uno tiene que investigar y tratar de hacer… Por lo menos lo habéis intentado. Oye, no ha salido, pues quién sabe si en el futuro puede ser un buen canal o no. ¿Roderic? Pues Trainline, todo online, B2C principalmente, pero desde hace poco también muy enfocado en el B2B. Y España, un mercado en explosión, ¿no?, con la liberalización de los trenes. Y lo más interesante que ofrece Trainline no solo es el hecho de poder ver todos los operadores de trenes en un solo lugar, pero también tenemos una capacidad de combinar billetes. Entonces, podemos combinar un billete Barcelona-Madrid con Madrid-Málaga, por ejemplo, y eso es algo único de Trainline. Entonces, pues, hay unos crecimientos muy, muy importantes desde hace dos años y seguimos creciendo con altos porcentajes. Bien, ¿y Lisa? Bueno, somos un marketplace niche y lo que ha comentado Isabel, que sí, también trabajamos a comisión, pero vendemos los puntos que se cuestan mucho a los propios hoteles vender. Entonces, si no tienen problemas a vender habitaciones, sí que les cuestan vender sus restaurantes cuando hay tanta competencia, sus spas, sus tratamientos, etcétera, etcétera. Entonces, somos 100% digital y hace cinco años, cuando creamos la empresa, no había competidores y fue algo raro para ir. Si vives aquí en Madrid, para ir a un hotel, palas, todo el mundo pensaba que no, no es para mí, es para un turista que tiene un montón de dinero, pues, hoy en día es algo normal, que vas ahí, disfrutas de un brunch, opera brunch y te vas a casa. ¿Y qué tipo de usuario es el que hace uso de vuestra plataforma? Es el cliente que vive cerca del hotel. Entonces, no hace falta viajar, no vendemos a los extranjeros, a los turistas. Es la gente que vive cerca y aprovecha una experiencia de día, o, por ejemplo, lo compro en formato de regalo, para navidades, aniversario, bodo, cumpleaños. Y, básicamente, así abrimos otro mercado para los hoteles. Sí, yo vi en vuestra plataforma unas ofertas en Formentera de hotelazos, que a lo mejor no podrías pagar una noche ni loca, pero te das el lujo, ¿no?, de irte ahí a esa piscina Infinity, viendo la playa y poder disfrutar de esa experiencia. Exactamente. ¿Y sabe el vuestro tipo de usuario? Pues es un usuario que busca tranquilidad, escaparse fuera del estrés, bueno, pues tiene un perfil de poder adquisitivo alto, piensa que más o menos el fin de semana, o sea, el precio medio de una habitación está en los 130 euros por noche. Y, bueno, busca el descanso, básicamente, busca reconectar consigo mismo en un sitio, pues, así como con mucho encanto, donde le van a cuidar, le van a mimar. Entonces, bueno, yo creo que todos cabemos en ese saco, ¿no?, todos estamos necesitados. Pero igual, efectivamente, ese usuario que describe, o sea, a lo mejor los marketplace le agobian, ¿no?, porque por eso no te ha funcionado. Roderick, ¿el usuario que acude a vuestra plataforma? Pues muy variado, tenemos dos grandes, primero tenemos el cliente extranjero, porque vendemos en 163 países del mundo, entonces aportamos, eso es algo que aportamos a los operadores de trenes, es el cliente extranjero que ellos no pueden alcanzar. Y luego, dentro de España, también es, no hay un, o sea, claro que los jóvenes entre 18 y 35 es un porcentaje alto, pero tenemos clientes desde, no sé, 15 hasta 80, no hay distinción. Esta pregunta siguiente es para ti, antes lo avanzabas un poco, ¿qué ha supuesto la liberalización en España para vuestra plataforma? Porque entiendo que todo, ¿no? O sea, contar con más players en el sector. Sí, bueno, es un tema muy interesante y muy, lo interesante era que la liberalización ya había pasado en Italia, entonces lo que hicimos es analizar qué pasó en Italia para poder predir qué va a pasar en España. Está pasando exactamente lo mismo, bajada de precios de 50%, el doble de los pasajeros, entonces en ese sentido está pasando al mismo escenario. Y para nosotros sí, el hecho de que podemos mostrar todos los operadores, dar todas las alternativas, es un gran plus. Al final está claro que la competencia nos hace mejores, también en las líneas de tren que hemos conseguido. Sí, porque hay muchos clientes también que buscan precios, o sea, ¿cuál es el precio más interesante? No siempre el más bajo, pero sí que un gran porcentaje de clientes van para el precio más bajo. Se ha hablado mucho aquí hoy de todas las tendencias emergentes, sobre todo de la inteligencia artificial, que ya la estamos viendo por ahí asomar la patita y ahora Google ya enseguida va a empezar también a… Vamos, creo que esta GPT ya está con miedo de lo que viene ahora. ¿Cómo veis vosotros esas nuevas tendencias y cómo creéis que va a impactar en el sector turístico? Bueno, nosotros lo hemos aprovechado desde el minuto uno, porque para nosotros crear el contenido completo, bonito, bien especificado, es la clave de nuestro éxito. Entonces, y como tenemos la plataforma en cuatro idiomas, tenemos dos mil experiencias, la verdad que nos costaba mucho subir todo este contenido. Y desde que implementamos el chat GPT hace unos meses, lo hacemos así y nos está sirviendo un montón. Y así todo este tiempo libre que podemos dedicar a otras cosas y desarrollar otras cosas en nuestra plataforma, customer service, la verdad que estamos aprovechando e intentamos de estar atentos con todas las novedades que surgen cada día. Muy bien, Isabel, ¿vosotros? Sí, nosotros igual. Realmente es para crear contenido que es como muy mecánico, es como un copiloto que te ayuda. Por ahora, por ahí, va por ahí solo. Pero tutorizado, vamos, que no le dejamos… Tutorizado seguramente, porque luego hay mucha metedura de patas, sí. Roderick, ¿en vuestro caso? También, pero hay muchos aspectos distintos. Sí, el contenido, que estamos en 14 idiomas, por ejemplo, con un contenido muy variado, pero estamos mirando a clientes que viajan y entonces quieren… La primera pregunta es, voy a llegar a Milano, ¿qué tengo que hacer? Es una cosa clásica. Pero luego hay toda la parte repetitiva, clientes que siempre hay un pattern, ¿no? Que siempre compran lo mismo o en el 80% de los casos compran lo mismo, ese tipo de cosas. Y luego, además de eso, también mucho acompañar al cliente cuando algo falla, cuando el tren tiene retraso, ¿qué tiene que hacer? Entonces, ya le vamos advirtiendo, le vamos a decir, cuidado, tu tren tiene 10 minutos de retraso, te puedes ir a tomar un café o tiene una correspondencia, pues ya le programamos el reemplazo. Entonces, hay muchas cosas muy positivas para el sector de transporte. Muy bien. Y a nivel, ¿otro tipo de cosas, experiencias, o sea, de iniciativas digitales que habéis llevado a cabo para mejorar la experiencia de vuestros usuarios? Iniciativas digitales, a ver, somos 100% digital. Bueno, todas las iniciativas que habéis hecho para mejorar, pero bueno, para mejorar la experiencia de usuarios, a veces también podemos hacer cosas offline, como, por ejemplo, hacer un regalo con un pedido, cosas así. Entonces, más, las entradas en digital para mejorar la experiencia de usuarios, también la seguridad en los pagos, temas de protección de datos, cosas que estáis haciendo para mejorar. A ver, lo primero que mira el usuario es que sea una página que se asegura, luego la facilidad del Customer Journey, todos hoy en día valoramos nuestro tiempo, entonces los clientes quieren tener toda la información muy rápido, todo muy claro, y en un par de clics, cuanto menos clics mejor, completan su compra. Entonces, nosotros, tanto con las pasarelas de pago que utilizamos, con el UX que estamos implementando, todas estas cosas lo miramos día a día y intentamos estar a tiempo con los competidores e ir enfrente de ellos. Bueno, nosotros vamos ahora a inaugurar una nueva tienda online, le hemos dado una vuelta absoluta, repensando bien si lo estábamos haciendo bien, ¿no? Y, bueno, pues toda esa parte que yo creo que cada muy poco tiempo tienes que repensar, reinventarte. Nosotros estamos como haciendo las mejoras de usabilidad, pero también de estética y de contenido y de packaging y de experiencia de la erótica del tocar, ¿no? Porque nosotros todavía hay mucho de tocar, aunque luego puede ser también digital ese, por ejemplo, la llave regalo, ¿no? Que es como un bono, pero lo llamamos llave. Todo eso es muy de tocar. Es para nosotros, todo eso lo estamos siempre mejorando. Muchas cosas, pero, pues el hecho de, ya lo comentaba antes, los 14 idiomas, los múltiples métodos de pago, o sea, un alemán tiene su propio método de pago, como el chino el suyo, o sea, eso lo cubrimos también. Tenemos la selección de asiento, por ejemplo, tenemos el calendario de precios, que es una cosa que hemos lanzado hace poco y que ayuda a la gente a poder ver de un tirón qué día es el billete más barato de los próximos meses, bueno, un sinfín de poder ofrecer también todas las combinaciones de viajes, o sea, no solo dentro de España, pero también un cliente que quiere ir a París o que quiere ir a León, o sea, todas esas combinaciones las hacemos y en una sola compra. O sea, puedes comprar dos, tres billetes en una compra. Y, bueno, lo que se percibe en general es que, a pesar de que se ve cierta ralentización del crecimiento económico, la gente no renuncia a su ocio, creo que todos después de la pandemia salimos en plan, yo, vamos, me lo gasto todo en ocio, no sé si vosotros habéis notado esa tendencia como el resto de empresas de un poco de ralentización o no, o estáis viendo como la gente no renuncia al ocio y sigue saliendo y creciendo. A nivel económico, el sector travel me refiero. En nuestro caso es lo contrario. A principio de la pandemia, por supuesto, todas las ventas fueron cero, pero luego la gente pensó más en nuestra idea. No tengo que viajar lejos para disfrutar de un hotel o de algo de lujo. Puedo ir cerca. Entonces, nosotros, incluso en el verano 2020, hemos recibido muchísimos más clientes y hemos dado mucho conocimiento a nuestra marca gracias a este ocio que está cerca de tu casa. Entonces, para nosotros ha sido un blessing in disguise la pandemia. Bueno, sí, la verdad es que después de la pandemia nuestro sector fue el primero en recuperarse porque la gente buscaba como esa seguridad, entre comillas, no sé, en hoteles pequeños y fuimos los primeros, pero vamos, alcanzando cifras récords. ¿Y Roderick? Lo mismo. O sea, como dije antes, bajada de precios de 50%. Entonces, en nuestra plataforma, o sea, no digo el mercado, pero en nuestra plataforma estamos viendo crecimientos de más de 300%. Pues muchas gracias a los tres. No sé si hay alguna pregunta que queráis hacer. Si no, pues nada, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias. Gracias.